¡Ya sabes lo que tienes que hacer! ¡Sí, no se preocupe jefe! ¡Ursh! ¡La verga! ¡Qué hueva tengo trabajar! ¡Y eso que es lunes la madre que me parió! ¡Ay, Waze! ¡Se me está acumulando gas en el estómago! ¡Pero como estamos en campo libre! ¡Lo voy a sacarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Noooo! ¡Fua! ¡Apestas bien culero güey! ¡Apestas bien! ¡Apestas bien!